Hola, muy buenos días, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en la Fundación 11, en la Sala Cambio de Sentido. Vamos a visitar una posición que se llama No te rindas nunca. Vamos allá. Muy buenas, estamos en la Sala Cambio de Sentido y estamos viendo una obra hecha por Juan Carlos Paz, Vaquea y Luis Huerta. Por ejemplo, Vaquea y Luis Huerta son dos de los que han diseñado este cuadro. Sobre todo Luis Huertas es un estudiante de segundo bachillerato que se enfrentará a final de este curso a la selectividad. Su plan es estudiar informática. Pero le encanta el dibujo técnico. Comenzó con la natación a los cuatro años y lo continúa con su afición al fútbol. Acaba de participar en el Campeonato Europeo de Natación de Dublín de 2018 y su próximo objetivo es las Olimpiadas de Tokio de 2020. Hola, muy buenas. Este es un cuadro que se llama Trazos de Vida. Trazos de Vida lo ha hecho Beatriz Ramos, Naranjalidad, y Camino Martínez de la Riva. Os voy a hablar sobre Camino Martínez. Camino Martínez es una persona que le encantaría participar en la natación y en los paralimpiadas. Esta persona también ha participado en obras teatrales como Mago de Oz, Cenicienta o Sonrisas y Lágrimas. Ese cuadro me encanta a mí porque representa el cuadro de la escultura de la mujer. Y el cuadro de la mujer. Un tercer cuadro que le ha hecho Alfonso Casas y Javier García. Os voy a hablar sobre la segunda persona, de Javier García. Javier García es una persona que tiene sordoceguera, que cuando tenía 15 años, tras una época nefasta, reanudó sus estudios. Ha sido el primer estudiante sordociego Erasmus de Europa y ha terminado un doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Actualmente trabaja en la asesoría jurídica de Ilunión. Recientemente ha hecho cumbre en el Mulacén y en el Almazor y Siete Picos, que son montañas muy importantes de la geografía de España. Y también ha participado en la montaña de los Alpes, que son una cordillera muy importante de Europa, a más de 4.000 metros de altitud. Junto a sus compañeros del proyecto Un Mundo con Sentido. Bueno, lectores y lectoras de Planeta Fácil, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esa exposición de No te rindas nunca, de la Fundación ONCE. Está hasta el 15 de febrero. Os va a gustar mucho. Y recordad que nos vemos en próximos reportajes de Planeta Fácil, en plena inclusión. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!